Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. El impacto de la reforma protestante alcanza todas las áreas de la vida y la convivencia. También influye en el medio ambiente y promueve una nueva forma de pensar hacia la naturaleza y la responsabilidad humana, de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia que hoy vamos a conocer mejor, hablando con el doctor en Biología Emilio Carmona. Te invitamos a compartir tu opinión en nuestro Facebook o Twitter respondiendo a esta pregunta. ¿Qué está haciendo tu iglesia a favor del medio ambiente? Bien, pues os dejo ya con nuestra entrevista. Muy bienvenido Emilio. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. La verdad es que es un tema muy interesante, ¿no?, hablar sobre los reformadores protestantes y ecología. ¿Tenían conciencia ecológica, crees, los reformadores protestantes? Pues sorprendentemente para algunos, sí. Realmente cuando leemos los escritos de gente como Lutero o Calvino, vemos que dedican, por ejemplo en el comentario a Génesis de Calvino, apartados en el que se nos recuerda que como cristianos debemos cuidar la creación de Dios, que es buena, porque Dios lo llamó bueno, y se nos invita a ser fieles mayordomos, que no la descuidemos por nuestra negligencia ni por nuestra codicia, sino que intentemos dejarla en igual o incluso mejor situación para aquellos que vienen detrás nuestra. Te estaba comentando antes de entrar al programa, ¿no?, que mi padre, que era pastor, aunque nunca hablamos de ecología, siempre que íbamos al campo decía, hay que dejar el campo limpio, así que nunca dejábamos basura y manteníamos esa conducta que, bueno, a la larga pues se está enseñando que forma parte, ¿no?, de nuestra responsabilidad hacia el medio ambiente. ¿Qué elementos de la reforma protestante podríamos decir que son el fundamento de una teología ecológica? A mí me gusta agrupar en tres elementos la cosmovisión protestante, que tienen que ver con la creación, la caída y la redención. Por una parte, se nos enseña que este mundo es creación de Dios y que Dios lo llamó bueno en gran manera. Eso significa que frente a un dualismo platónico o un cristianismo medieval influido, a veces por una dicotomía, según lo cual lo material no importa, la reforma vuelve a poner a Dios en el centro de todo, según lo cual a Dios le importa todo lo que hacemos, no meramente las labores espirituales. También la naturaleza, ¿no? Exactamente. El cuidado de esta casa común, de la cual además también provenimos, porque Adán viene del polvo de la tierra, eso significa que la oiconomía, la administración, la mayordomía de los bienes de este mundo tiene mucho que ver con la oicología, con el estudio y conocimiento del cuidado que Dios ha puesto a nuestro cargo. Luego, en el aspecto de la caída, se nos recuerda que el ser humano es un ser que tiende a la codicia. Decía el pensador evangélico Francis Schaeffer que casi todos los problemas medioambientales son problemas de tiempo y de dinero, es decir, de prisa y codicia. Y ante eso, el Evangelio nos recuerda que debemos poner un freno a nuestra capacidad de explotación. Y luego hay un mensaje de esperanza también que tiene que ver con la redención. Si Dios va a redimir no solamente nuestras almas, sino nuestros cuerpos, incluso esta creación, como nos recuerda varias veces la palabra, eso significa que así como buscamos la justicia porque esperamos un reino de justicia, debemos ser cuidadosos de la misma manera en que esperamos un lugar donde será la restauración del Edén perdido e incluso algo mejor y de igual manera somos mayordomos que debemos cuidarlo a nuestro cargo. La verdad es que Francis Schaeffer es uno de esos pensadores avanzados que realmente empezaron a hablar de ecología mucho antes que dentro de las iglesias hubiera una preocupación como creo que hoy en día la hay. No obstante, te pregunto, ¿esas iglesias que nacen de la reforma entendieron bien su papel como administradores justos de la creación? Bien, la relación histórica, como suele pasar muchas veces, no es que haya sido totalmente positiva ni totalmente negativa, sino que realmente ha sido compleja. A lo largo de la historia ha habido buenos ejemplos y malos ejemplos. Y los cristianos protestantes no escapamos a que en ocasiones también sociedades llamándose cristianas han caído también presas de la codicia, de la sobreexplotación o incluso de marginalizar este aspecto. Especialmente el mundo evangélico, que con su énfasis en la salvación individual, algo que sin duda es correcto también, pero olvidando a veces otros aspectos que los reformadores sí enfatizaban respecto a toda nuestra vida como mayordomía y administradores de lo que Dios ha puesto a nuestro cargo, hemos dejado de un lado ese aspecto. Si bien no ha dejado de haber buenos ejemplos y también ha habido una concienciación pronta dentro de las sociedades influidas por la reforma, así como la hubo en cuanto a las mejoras sociales, en cuanto a que haya debates abiertos, pues también hubo un crecimiento de concienciación, si bien no siempre ha llegado en el momento que nos gustaría. Dentro precisamente de ese reconocimiento de lo que ha fallado y que desde luego tiene que mejorar, pero ¿puede notarse también un impacto en los países donde triunfa la reforma? ¿Un impacto directo en la forma en que se cuida el medio ambiente? Pues como decía, hay una relación compleja, ya que por una parte la prosperidad económica de estos países, fruto en parte también de la reforma, llevó en ocasiones a una explotación, también cobró pronto fuerza la idea de que esto debía hacerse de una manera responsable, que es a lo que nos invita la escritura. Entonces, por una parte hubo un impacto negativo en algunos aspectos, pero hubo también una rápida concienciación y un rápido debate para tomar conciencia de que debemos cuidar. En ese sentido, cada día que pasa somos más responsables que las personas que nos precedieron, porque somos más conscientes del impacto de lo que hacemos. Sí, cuando hablamos de la reforma siempre hay que tener en cuenta que es un movimiento muy diverso. Efectivamente, Lutero, Calvino, son los grandes nombres que figuran, pero ahí hay una diversidad grande y muchos lugares donde hubo movimientos de reforma, incluso en España. ¿Podríamos mencionar algunos movimientos de reforma que fueron aún más conscientes de su responsabilidad ecológica? La aportación de los reformadores que consideramos principalmente porque influyeron a un nivel institucional creó en un sentido una conciencia social donde el debate debe estar abierto, donde se ponía un énfasis también en combatir la avaricia y se buscaba una vida laboriosa, en muchos aspectos, frugal, siendo responsables, no buscando un gasto excesivo, sino el ahorro y el bien común que debe repercutir últimamente, contrariamente a lo que han señalado también algunos historiadores, donde solamente veían el aspecto negativo. Pero también hay denominaciones que desde un punto de vista menos institucional, de hecho han estado detrás de muchas ONG, mucha gente desconoce que incluso detrás de organizaciones como Greenpeace había cuáqueros, había organizaciones y personas de trasfondo evangélico menos conocido, así como otros como los menonitas o los amish, que los llevan, digamos, a un extremo, con su énfasis en una vida humilde, una vida sencilla, de una manera indirecta o colateral, eso ha llevado a un mejor cuidado del medio ambiente, un menor impacto medioambiental. Ajá. Iglesia reformada siempre reformándose, ese es un planteamiento básico de la reforma. ¿Qué falta por hacer todavía dentro de las iglesias evangélicas para que podamos ser agentes realmente de cambio en este mundo donde hace falta precisamente un mayor cuidado del medio ambiente? Pues yo creo que tenemos que saber valorar las figuras que tenemos que sí nos están recordando este aspecto. Hay grupos ecologistas cristianos como Arrocha, que se fundó en los años 80 en Portugal, si bien con sede en Reino Unido, o personas, escritores, autores como René Padilla, Samuel Escobar, que los tenemos entre nosotros, Pedro Arana, recientemente el libro de Miguel y Pablo Wickham, el grupo de Ciencia y Fe, que escribe en Protestante Digital. Hay varios hermanos que nos están recordando la importancia de concienciarnos frente al cambio climático, frente al impacto ambiental, fruto muchas veces de la codicia humana, que tenemos que saber rescatar y aprovechar. Y realmente los cristianos tenemos algo que aportar que incluso no aporta un ecologismo al margen de la Biblia, porque podemos hacerlo sin olvidar el beneficio para el ser humano. De hecho, las personas en mayor situación de vulnerabilidad, de pobreza, son los principales afectados por el cambio climático y la contaminación. Así que hay un aspecto humano que podemos recordar también, el ser humano imagen de Dios. No deificamos como el panteísmo a la creación y al mismo tiempo lo podemos hacer preñados de esperanza, porque el mensaje del Evangelio nos dice que la tierra no está moribunda, sino que espera la redención. De manera que los cristianos podemos aportar positivamente y debemos hacerlo, en lugar de caer en un descuido, sabiendo que así como hacemos justicia, no para redimir por nosotros mismos el mundo, sino que esperamos la redención de Dios. Pero como hijos de un reino de justicia debemos practicar la justicia en este mundo, como hijos de un reino bien administrado, debemos administrar bien este mundo que Dios nos ha dado, porque además, Él nos lo dice, que se complace en ello. Dentro de esas contribuciones veo que tienes ahí el libro, déjamelo, de Pablo, de Miguel Huican y de su padre, que es un libro que ya hemos comentado aquí en nuestro programa, pero que es una buena ocasión para volver a hablar de él. Yo creo que hay, desgraciadamente, hay poca literatura dentro del campo evangélico donde podamos profundizar en las enseñanzas de la Biblia y también su aplicación dentro de este campo de la ecología. Así que espero que el trabajo que estáis haciendo realmente prospere. Al final, reforma tiene que ver mucho con un retorno a la Biblia y un buscar en la Biblia, como comentabas al principio, que sea Dios el centro de la vida, de todos los aspectos de la vida, de la sociedad, de nuestra responsabilidad frente a Dios como administradores de la naturaleza. ¿Qué pasaje de la palabra de Dios a ti te parece que deberíamos de trabajar todos para que fuera más conocido, que todo el mundo lo memorizase? Bueno, realmente a mí me gusta pensar de una manera holística en toda la Biblia, no es solamente un versículo 2, es el mismo concepto de la creación como algo bueno de Dios, algo que es puesto a nuestro cuidado, que lo vemos en Génesis, como algo que describen los Salmos, el Salmo 104, de cómo Dios cuida actualmente de su creación, cómo da alimento a cada uno a su tiempo. Todo glorifica a Dios de esta manera. Y también la caída del hombre que nos lleva a destruir el medioambiente. Cuando dice el Apocalipsis, en capítulo 11, que Dios también va a castigar, destruir a los que destruyen la tierra. Es decir, hay mucha relación en el pecado con la destrucción del medioambiente. Pero si me tengo que quedar con un pasaje, yo usaría el de Romanos 8, donde se nos recuerda que toda la creación gime a una y está con dolores de parto, esperando también la redención y la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, déjame contarte uno de los que a mí también me gusta, porque coincido, que hay tantos, ¿no? Pero siempre me ha sorprendido el libro de Jonás cuando acaba. El último versículo, ¿no? Habla de la misericordia de Dios. Dice, ¿no iba a tener Dios misericordia de tantos que viven en Ínive y de sus animales? Y digo yo, ¡ay, guau! Qué interesante, ¿no? La expresión de la misericordia de Dios alcanzando más allá de solamente el ser humano, ¿no? Yo creo que Dios, creador de este universo, que lo cuida y lo sostiene, realmente le gustaría ver como sus hijos se implican en lo que él está haciendo todos los días, ¿no? Que salga un sol sobre justos e injustos y que este planeta pueda realmente tener, sea sostenible y pueda tener todo el esplendor que realmente con el que fue creado. Pues muchas gracias, Emilio, por compartir este tiempo con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias a usted. Después de esta interesante entrevista, queremos animarte a leer la Biblia. Por eso, en esta ocasión, las iglesias evangélicas regalan la Biblia de la Reforma. Llámanos ahora al teléfono 91-743-4400 y te lo haremos llegar gratis. Repito, el teléfono al que podéis llamarnos es el 91-743-4400. Y para los que formáis parte de nuestro Club de Amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro, Ecología y Cambio Climático, un libro de Miguel y Pablo Huicam, editado por la editorial Andamio. Si te gusta nuestro programa y crees que estamos realizando una buena labor, únete al Club de Amigos. Necesitamos gente como tú que ama la Biblia y desea promoverla con nosotros. Llámanos y te explicaremos cómo hacerlo. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.